Tal y como se comprometió hace seis días, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se reunió con las víctimas y familiares de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en la capital michoacana. Esto lo vamos a resolver de fondo para que quede resuelto para siempre, no un asunto temporal y que después empiecen ustedes otra vez a navegar porque el que estaba ya no estaba y entonces que se resuelva el asunto de fondo. Entonces, yo noté esas cinco o seis cosas que están en las peticiones que ustedes han hecho. Próximo miércoles, espero yo ya estar publicando el decreto, que ofrecieron los diputados tenerlo ya aprobado para el próximo miércoles, aprobarlo el próximo miércoles, eso ya nos resuelve el tema legal y entonces ya publicamos nosotros de inmediato los criterios y todas las reglas para sus pensiones vitalicias. Cabe destacar que en esta ocasión el mandatario michoacano garantizó el atender de fondo el tema de las pensiones, becas y atención médica a fin de que quede resuelto independientemente de los cambios de gobierno. Y esperamos no más que salga el decreto y ya no vamos a subir los temas de fondo. Pero lo importante es que sepan que el tema lo hago mío y que no se caerá otra vez en una reunión y otra vez en un mes, a veces en un mes nos mandamos o en un mes, en el otro 15, que ustedes vuelven a reclamar porque no lo resolví, eso no vamos a resolverlo ya de manera, vamos a resolverlo de fondo. Y la verdad les agradezco mucho por sus palabras, por su paciencia y porque entiendo la situación difícil con la que han vivido tantos años reportó para el Regional Digital Antonio Ramos Tafoya.